Vamos a cambiar ahora de tema. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, fue a la justicia para denunciar a Cablevisión por no cumplir con la grilla de canales y además ya desobedecer tres órdenes judiciales. También se burlan y lesionan la libertad de expresión de millones de ciudadanos y ciudadanas de la Argentina que le están privando la posibilidad de tener canales de noticias como 360, como CN23, canales de cultura como Argentinísima o Inca TV o el canal infantil Pacapaca del Ministerio de Educación. Por lo tanto, están lesionando la libertad de información, lesionando la libertad de expresión, lesionando el derecho a la comunicación de muchísimos ciudadanos y ciudadanas. Y además, insisto, hay una orden judicial. Durante mucho tiempo ellos utilizan y dicen que respetan la justicia. Bueno, está absolutamente claro que no. Pongamos el ejemplo. La ley de medios, hace tres años y medio, un poco más, que ha sido promulgada y no se puede aplicar integralmente porque hay una medida cautelar que protege al grupo Clarín y estamos esperando nosotros que la Corte resuelva para poder aplicarlo. En este caso, hay una medida cautelar a favor del AFSCA que le exige al grupo Cablevisión y al grupo Clarín cumplir la grilla mientras se resuelve la cuestión de fondo y no lo hacen. Por lo tanto, insisto, están resistiendo las órdenes judiciales y eso es lo que venimos a denunciar hoy aquí.